Muchos estados bailan de brinquito Bailan de brinquito, prendan el pasito Cantando a tu pareja y bailan de caballito Seis pasos cruzados, luego agachaditos Moviendo las caderas, también los hombros En Jalisco le dice, el baile de brinquito Encima lo se llama, el baile de caballito Y por tal y por tal, le llama a la caballito Moviéndose hasta el suelo, ahora a las parejitas Esos te vienen en Guadalajara Y que bien lo bailan cuando toque la banda Y seguimos con el ritmo Con la quebradora Y quebran a sabroso Y desde luego, y hasta aquí Quebradora Quiero un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La quebradora no la deja de mirar Quebrador Un cuerpo muy sensual La quebrador La quebradora no la deja de mirar Quebrador A ella te gusta bailar Quebrador No la deja de mirar Seguimos, seguimos con más, más, más Muchachos Vamos a dedicarle A la presión Si no invitaron los novios A la fea Está bien ¿Por qué no la invitaron? A la fea A la fea A la fea Está bien La quiere invitar Ah Ca A la fea Está bien La quiere invitar Solito, solito, se va a hacer good Me vas a tocar este ritmo solita, solita se impuso a bailar Y con el corazón todo se vieron bailar y se vieron bailar De cabronas como tú, cabrona, tengo las tal y galletas De cabronas como tú, cabrona, tengo las tal y galletas Cuando lo hicieron de ti, cabrona, empezó de la docena Cuando lo hicieron de ti, cabrona, empezó de la docena Ay, 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 empezó de la docena Ay, 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 empezó de la docena Agua de la doña, no estoy cabrona, no llores porque me matas Agua de la doña, no estás cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mi gata, gatas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mi gata, gatas Ay, 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 me gusta mi gata, gatas Ay, 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 me gusta mi gata Ay, 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 ay tengo un caballo tornillo en el árbol de mi casa coronada tengo un caballo tornillo para montando seguido, cabrónada, como me enseñó contigo para montando seguido, cabrónada, como me enseñó contigo ay, 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 como me enseñó contigo ay, 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 como me enseñó contigo baila de brinquito cuando el frío es quita tener el pasito cantando en tu pareja y baila de caballito seis pasos cruzados, luego agachaditos moviendo las caderas, también los objetos en Jalisco le dice, el baile de brinquito encima lo hace allá, el baile de caballito y por California le llama a la cabrón moviéndose hasta el suelo, ahora a las parejitas que sus terminen, que guardan la cara y que bien lo bailan cuando toca la banda y seguimos con el ritmo con la quebradora y quebran la sabroso y desde que llegó y hasta aquí quebradora que en un cuerpo muy sensual que es buena para bailar la cabrón que no la deja de mirar quebradora que en un cuerpo muy sensual la quebradora que no la deja de mirar quebradora 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 que no la deja de mirar y seguimos 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 con más con más muchos y vamos a dedicarle a la presión a la presión a la que no invitaron a los novios a la quebradora a la quebradora quebr 아무 quebrança Solita, solita, se pasa guitada porque a los muchachos no le dicen nada y es que ella sin hora me sabe bailar. Solita, solita, se pasa guitada porque a los muchachos no le dicen nada y es que ella sin hora me sabe bailar. Me diría calmada, no le dice nada y es lo que esperas que viene a final, la banda del río se ponga a tocar. Me diría calmada, no le dice nada y es lo que esperas que viene a final, la banda del río se ponga a tocar. Me va a tocar este ritmo solita, solita sin pulso a bailar. Y con el corazón todo, salieron pa'lalos, salieron pa'lalos ¡Todo! ¡¿Quién con la cara?! 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 Música 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 De cabronas como tú cabronas tengo las tal y galletas Cuando las quiero vende cabronas empezó a doy la docena Ay, 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 empezó a doy la docena Ay, ay, ay! Agua de la droga no rifi, cabrona, no llores por qué me matas Agua de la droga no afastas cabrona, no llores por qué me matas Aunque se mire para la cabrona, me gusta mírarte a cantar Aunque se mire para la cabrona, me gusta mírarte a cantar Ay, 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 me gusta mírarte a cantar Ay, 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 me gusta mírarte a cantar en el árbol de mi casa cabrona tengo un caballo tortillo para montarlo seguido cabrona como me enseñó contigo ay 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 como me enseñó contigo ay 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 como me enseñó contigo ay 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 El que quiera ser mi amigo 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 El que quiera ser mi amigo